Que bueno que continúa con nosotros. La nación hace una pausa para dar gracias por los bienes recibidos, pero en Miami, una increíble mujer ha encontrado la forma de agradecer durante todo el año, ayudando a niños enfermos y a sus padres. Kiki García Montes nos lleva a conocerla. Elena Linares es dueña de varias peluquerías, donde los clientes son mimados y embellecidos por bellas peluqueras. Pero cada semana, Elena visita el Hospital Infantil de Miami, cubre su atractivo vestido con un delantal, enarbola sus tijeras y alimenta su espíritu, cortándole el pelo completamente gratis a los niños enfermos. Dejo lo que sea para poder ir y venir. Y cuando uno da de corazón, es una belleza que yo me siento rica, rica. Haciendo ver y viendo a la gente sonriéndose. Con sus tijeras mágicas, hace sonreír a niños como Ethan. Artritis reumatoide complicada con inflamación esofagal crónica, han hecho que el hospital sea su segundo hogar y ella su peluquera favorita. O a este pequeño que llega en brazos de su cardiólogo, y se va encantado y con los pelos literalmente parados, y por unos minutos logra olvidarse de la larga cicatriz en su pecho, y de las cirugías aún por venir. Se sienten mejor cuando se les arregla el pelo, y claro, yo lo hago reír, y se escapan y se olvidan un poco de la tristeza. Según Elena, esta es una forma de dar gracias a Dios por haberle dado una segunda oportunidad. La persona con quien me casé fue abusivo, y tuve un niño, me tuve que escapar para poder salvarme la vida. De ahí nació el yo querer siempre estar ayudando, porque yo me vi en ese instante, en el punto más bajo de mi vida, pero en el punto más importante, porque ahí nació el fuego que tengo adentro para dar de corazón. Y estos cortes de pelo en el hospital de Elena, son un bálsamo para el alma de los niños enfermos, y de los padres que cuidan de ellos. No pasaba de tres meses de vida. Fabián llegó hace dos semanas de Carolina del Norte, con su bebita de cuatro meses. Esta es la primera vez que se sienta, y deja que alguien se preocupe por él. Hace dos semanas que no me he cortado el pelo, ni me hacía la barba, por estar al lado de mi hija. Para los padres también, poder salir por lo menos 15, 20 minutos de un cuarto, darse ese escape en unos momentos críticos, es una ayuda increíblemente. Elena es una persona increíble, que desde el primer día que empezó, era quiero más, quiero ayudar más, quiero ayudar más. Y créanme, jamás dice que no, sea la hora que sea. Como cuando a una estresada madre se le olvidó cortarle el pelo a su hijo antes de la cirugía en la nuca. Yo fui una de esas madres. Que le cortaste el pelo a mi hijo a las ocho de la noche. Ay no, me ha gustado. Y viniste por él solo al hospital a cortarle el pelo, nunca se me olvidó, ni se me olvidará. Y así Elena disfruta haciendo lo que mejor sabe hacer, cortar el pelo y alegrar a los demás. Y si para la familia de Sack, a quien operaron del corazón, esta escena es tan inusual que hay que fotografiarla, y ponerla en Facebook, para Elena es un martes más, en su largo camino de acción de gracias. Y qué hermoso poder bendecir a otros con el talento que se tiene. La generosidad de Elena no se limita a los niños enfermos, también ofrece sus servicios gratuitos en un hogar para mujeres abusadas, y dice que nunca podrá agradecer lo suficiente la ayuda que recibió cuando fue víctima de violencia doméstica. Gracias.